La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, canta con duro, no te cante ahora, esto todo empieza, mueve la cabeza, canta con duro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, canta con duro, no te cante. ¡Suscríbete al canal! 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 Ya ando arriba, si no eres sola, dame mi abuelta, cantaste muy bien, me canto ahora, no te canto ahora No me canto, no me canto, no me canto Y ya conoce una lanza que yo no conozco, pero como quiera quiero bailarla Caminar en la arena, por la plaga sereña, haría todo para conquistarla Aquí se olvide la pena, mami, dejen el tres, que dos un dos bailan, uno pueden bailar tres Hasta diez, que tú creas, bailemos, que duro al derecho al beber, rápido, lento